Esporte, aquí vemos que era en Miramarca y simplemente nos hagan un comentario y te cuento, esto no es una actividad de algo de patamestia Palabalos de la mano es una vez que sale el directo del mundo del programa de 8 a 10 horas mía Por favor Palabalos Este es el trabajo especial a la vez que se tiene como espalzador y como es el trabajo pero la larga gente también se hace para transportar a la gente hasta aquí lo que estamos viendo y el millón de la mano la puesta en la cara más de ese parte El millón de la mano El millón de la mano El millón de la mano